Compartir archivos y carpetas en la red local En este capítulo trataremos uno de los puntos más importantes y a la vez más sencillos para una pequeña red local basada en Windows XP, la compartición de archivos. Como pueden ver en la captura de pantalla en algunos dispositivos de nuestro equipo aparece una mano, eso quiere decir que dicho dispositivo está compartido y disponible para los equipos miembros de nuestro grupo de trabajo. Pero bien, ¿cómo compartimos un dispositivo, como por ejemplo un disco duro con todas sus carpetas y archivos? Pongamos el caso de que nuestro disco duro E no está compartido. Para ello pulsamos con el botón derecho del ratón en el dispositivo a compartir y en el menú desplegable hacemos clic en compartir y seguridad. Ahora se nos abre la ventana de opciones de dicho dispositivo en la sección de compartir en la que aparece un mensaje recomendándonos que no compartamos nada por problemas de seguridad. Así que pinchamos en la frase de abajo escrita en azul. Si ha comprendido el riesgo de compartir la raíz de unidad y aún desea hacerlo, haga clic aquí. Y una vez pinchemos nos saldrán dos subapartados. A. Compartir y seguridad local y B. Compartir y seguridad en la red. El primero lo tendríamos en cuenta si estuviésemos trabajando en el mismo equipo varios usuarios. Como no es nuestro caso, nosotros nos centraremos en el subapartado compartir y seguridad en la red. Haremos clic en la casilla de compartir esta carpeta en la red. Como ven, hay que ponerle un nombre al recurso que estamos compartiendo. Simplemente escriba un nombre corto e identificativo de su unidad en el campo de texto adecuado. Una vez hecho esto, si queremos más privilegios en red, más allá del mero visionado de los archivos de la unidad compartida, marcaremos la casilla Permitir que usuarios de la red cambien mis archivos. Ahora solo tenemos que hacer clic en Aplicar y Aceptar. Si visionamos nuestro equipo en la red local desde otro ordenador, encontraremos que tenemos acceso al dispositivo que acabamos de configurar. Gracias.